Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Jiménez, yo soy el director médico de ALCON para Colombia y para la región andina. Realmente para mí es un placer tenerlos aquí en nuestras oficinas y en algo que llamamos nosotros el Centro de Experiencia ALCON. El Centro de Experiencia ALCON consiste en nuestras oficinas asociadas a unos centros de entrenamiento. Uno es el Well Lab, donde hacemos todo nuestro centro experimental de cirugía y el otro es el Training Lab, donde hacemos todo lo que es adaptación de lentes de contacto para todos nuestros optómetras y oftalmólogos. Es muy importante para nosotros ya que este año hemos tenido unos cambios muy importantes en la compañía y para nosotros es de especial interés el apoyar la educación médica. Hemos visto que es muy importante para los oftalmólogos y para los residentes y los estudiantes tener sitios donde puedan hacer una práctica mucho más real y obviamente abocada a tener un beneficio hacia los pacientes. Yo realmente los invito a que usen estos espacios aquí en ALCON, no tienen ningún costo y nosotros los ofrecemos a la comunidad médica, a la comunidad de optómetras y a la comunidad de instrumentadoras quirúrgicas para que vengan y afiancen todas sus capacidades y sus técnicas para después puedan ser implementadas realmente en todos los pacientes y los pacientes se beneficien de unos médicos y unos optómetras mucho más entrenados, mejor entrenados y con más horas de práctica. Bueno, algo muy importante que quiero destacar de nuestros centros de entrenamiento acá es que tenemos realmente tecnología de punta, muchas veces en oftalmología es muy costoso dotar centros de entrenamiento con tecnología real para que los estudiantes y los fellows puedan practicar y acá en nuestro centro de entrenamiento pues tenemos dos equipos Infinity, un Centurio, un Constellation además que es muy importante que tenemos conectividad desde nuestros microscopios a pantallas en alta definición con lo cual puede el instructor realmente observar que la técnica se está haciendo adecuadamente y hacer las correcciones que se requieran en ese momento y además los otros estudiantes también pueden presenciar directamente la cirugía que se está haciendo y así poder obviamente ver qué tipo de correcciones pueden hacer realmente en su técnica o aportarle algo a la persona que está haciendo el entrenamiento. Mi nombre es Jorge Alejandro Jaramillo, soy médico oftalmólogo especialista en cirugía de catarata avanzada y nos encontramos el día de hoy en la sede de Alcon, Colombia, en Bogotá, en el edificio de Novartis en el Well Lab que yo creería en ese momento marca la pauta académica a nivel de América y Centroamérica incluso el Caribe para el entrenamiento de la cirugía de catarata avanzada. Soy coordinador académico del curso Advanced Technology Catered Surgery de Latinoamérica que tiene sede aquí en Colombia, en la ciudad de Medellín, en la clínica Clofan y en oftalmólogos del tesoro y aquí en Bogotá en el Well Lab de Alcon. Este es uno de los Well Lab más completos de Latinoamérica en donde no solamente contamos con toda la ayuda audiovisual para dar conferencias y hacer teleconferencias con otras ciudades sino que Alcon nos proporciona microscopios con cámaras de alta definición y para ver muchos detalles de las cirugías que vamos a practicar sino también que nos presta los equipos de facumulsificación más avanzadas que tenemos actualmente en el mercado de la cirugía de catarata. Pocas veces el cirujano oftalmólogo que se entrena en catarata tiene la oportunidad de hacer prácticas porque generalmente en las clínicas o en los hospitales donde tienen estos equipos modernos solamente dejan su uso en ojo humano, en pacientes. Entonces, muy pocas veces y por medidas de seguridad, por normas de Secretaría de Salud los cirujanos pueden realizar repeticiones de cirugía con estos equipos. Es una ventaja grandísima que aquí en Colombia, aquí en Bogotá nosotros podamos contar con este espacio donde no solamente tenemos equipos Infinity, equipos Centurión, sino Constellation en donde entonces podemos utilizar bombas peristálticas, bombas Venturi, bombas que tienen fluídica activa que es la tecnología de punta actualmente en la cirugía de facumulsificación en ojos de cerdo. Los ojos de cerdo son los que se parecen más al ojo humano entonces nos ofrecen una calidad de práctica bastante superior casi igual a lo que podemos conseguir en el quirófano con un paciente. Cada doctor, y en esta oportunidad tenemos dos doctores que nos visitan de República Dominicana, la doctora Matos y de El Salvador, el doctor Zavala cada doctor en un día de práctica puede inclusive llegar a hacer hasta 40 cirugías porque podemos tener hasta 40 o 50 ojos de cerdo que el personal de Alcon que elabora para este web lab nos los consigue es a veces hasta difícil para nosotros mismos en cada ciudad llegar a mataderos o carnicelías de conseguir estos ojos de cerdo pero ellos tienen el contacto aquí en Bogotá pueden conseguir el número que sea entonces los doctores pueden repetir su cirugía el número de veces que sea necesario para que la técnica quirúrgica pueda salir lo mejor posible. entonces fíjense que existen estas unidades o estaciones donde están equipadas con microscopios SAIS y LEICA en donde la óptica de estos microscopios es tan buena o la misma que puedes tener en un quirófano de cualquier clínica reconocida en Latinoamérica o sea que la alta definición que obtienen los estudiantes es la misma que van a ver en un quirófano no solamente eso sino que cuentan también con estructuras plásticas de maniquís donde asemejan también la cabeza, la nariz el arco suprasiliar del paciente que les dan a ellos un ambiente lo más parecido a lo que sería la cabeza de un paciente porque no es solamente entrar a un ojo de práctica a un ojo de cerdo sino simular el ambiente quirúrgico y la posición de la cabeza de los pacientes además de las cabezas que tienen ALCO nos proporciona todos los materiales necesarios idénticos como que si estuviésemos en el área quirúrgica de cualquier quirófano tenemos cuchilletes para hacer incisiones accesorias cuchilletes de 2.2 milímetros de incisión de 2.5 de hasta 3 milímetros nuevos para que el doctor sienta la sensación con cada cuchillete de cómo sería entrar a una córnea de un paciente y además de los cuchilletes tenemos viscoelásticos no es que se va a introducir en el ojo cualquier tipo de gel que uno pudiera comprar en una farmacia como en algunos o el lab se llega a hacer el viscoelástico que utiliza el doctor en su práctica puede ser viscoelásticos dispersivos y cohesivos que son los mismos que utilizamos en la cirugía si les puedo mostrar aquí el doctor está utilizando técnicas de soft shell para proteger la córnea con viscoelástico dispersivo cohesivo que es el discovisc y viscoelásticos cohesivos como el provisk entonces y además de eso también el viscoel que es solo dispersivo entonces el doctor puede tener la experiencia y sentir la sensación y cómo suceden los eventos dentro de la cámara anterior con los diferentes tipos de viscoelásticos que realmente existen en el mercado entonces la experiencia es aún más real además de los viscoelásticos tienen todos los instrumentos pinzas sin dientes pinzas con dientes para manipular la conjuntiva pinzas de eutrata para hacer capsulorexis continua tienen cistostomos para hacer capsulotomías si quieren también practicar para extracapsulares además de eso tienen chop pueden ver con bastante realeza qué tamaño tiene el chop ya dentro del ojo porque muchas veces cuando estamos en los congresos nosotros vamos a comprar un chop y lo vemos bajo unos microscopios que son los que nos dan las personas que están vendiendo los equipos y uno lo ve pequeño y resulta ser que cuando lo trae al ojo es mucho más grande de lo que uno creía en cambio aquí los doctores pueden tener la experiencia de saber cuáles son las dimensiones reales de los instrumentos ya dentro del ojo entonces tienen varios tipos de chop y además del chop tienen cánulas bimanuales y cánulas coaxiales de irrigación aspiración para poder sentir esa experiencia de lo que realmente es aspirar los restos de la catarata y no solamente eso sino que también tienen piezas de manos de los equipos de facomulsificación o los diferentes equipos de facomulsificación que ofrece la compañía Alco en este caso el doctor Zavala tiene junto a él un equipo Centurión que son de los equipos más modernos en cuanto a fluídica se puede hablar es un equipo de solo fluídica activa una máquina peristáltica muy superior a muchas otras que tenemos en el mercado y del otro lado la doctora Matos tiene un equipo Infinity entonces en cada estación tenemos el acompañamiento no solamente del microscopio la cabeza del maniquí con el ojo de cerdo y los instrumentos sino que tenemos los equipos y no solamente repetir la técnica quirúrgica utilizando instrumentos pinzas bisturí sino poder tener interacción con la fluídica de cada equipo y saber cómo cada equipo va a responder dentro del ojo bajo qué parámetros de vacío podemos trabajar bajo qué parámetros de irrigación vamos a conseguir en cada equipo sea bombas peristálticas o bombas Venturi en este caso los doctores pueden interactuar tocar los botones la cantidad de veces que quieran hacer simulaciones de situaciones la cantidad de veces que quieran porque son equipos que están hechos para el web lab en este caso no son como los equipos que tenemos en las clínicas que a veces con la manipulación puede entonces tener algún tipo de desgaste esto nos da mayor confianza y seguridad a la hora de impartirles academia a los doctores que vienen a entrenarse otra de las cosas bien importantes que yo considero que al menos los oftalmólogos colombianos y de latinoamérica deberíamos aprovechar es que esta interacción y esta experiencia que pueden tener en el web lab de Alcon aquí en el edificio Novartis en Bogotá es gratis solamente con tener anticipación de al menos un mes y hacer la cita el personal de Alcon el doctor Carlos Jiménez que es el el director médico de Alcon Colombia hace los arreglos necesarios para que cuando el médico llegue todo esté en orden todo esté seteado los ojos de cerdo las instrumentadoras que también están apoyándonos entonces me parece que una experiencia que tenemos que utilizar es como les dije uno de los pocos lugares en el mundo donde podemos tener todo todos estos equipos y todos estos materiales para usarlo repetidamente y cuando lleguemos a nuestro quirófano tengamos técnicas quirúrgicas ya bastante depuradas en beneficio de la salud visual de nuestros pacientes y de obtener cada día mejores resultados entonces mi nombre es el doctor Jorge Alejandro Jaramillo y los invito una vez más a que se acerquen a Alcon se acerquen aquí a los representantes de Alcon y al director médico para que agenden su visita al Well Lab porque es una experiencia que realmente vale la pena tener en algún momento de la vida muchas gracias